Buenas seres y seras de youtube, aquí están un filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de pokémon perlata y bloc y bueno lo habíamos dejado por aquí en el capítulo anterior Bueno, en realidad no lo habíamos dejado aquí, pero es que empecé a grabar y el micro no se estaba grabando Menos mal que me dio por comprobarlo, porque lo tenía desconectado, lo conecté y no lo conecté bien y entonces pues no estaba grabando el micro Y bueno, menos mal que lo comprobé y me di cuenta antes de que hubiera hecho nada importante Lo primero que hice después de venir del gimnasio fue venir aquí a curar Menos mal que me di cuenta a tiempo y ahora sí se debería estar grabando, ¿vale? De todas maneras, estaréis viendo que la cámara está como rara, ¿no? Porque está en modo espejo, ¿vale? Es decir, en los capítulos anteriores, gracias a un comentario, me di cuenta Un comentario de Servan, muchas gracias de verdad Me di cuenta de que sí, queda muy raro la forma en la que tenía puesta la cámara, ¿no? Porque al ponerlo en el layout de esa manera a la cámara, pues estoy como dándole la espalda al juego Y eso queda pues bastante mal, lo comprobé de hecho con mis vídeos de Fenix Que sí que estoy mirando al juego y la verdad es que queda bastante mejor en Fenix Entonces lo que he decidido para no tener que cambiar el layout entero Es darle el efecto de... el efecto espejo a la grabación, ¿vale? En el Sony Vegas Lo que pasa es que voy a tardar aún más en hacer los vídeos que normalmente en realizarlo y tal Pero bueno, creo que vale la pena De todas maneras, eso Si no consigo darle el modo espejo seguramente habréis visto un cambio en el layout Y la cámara mía estará puesta hacia la derecha del layout para que esté mirando al juego Porque la verdad es que queda bastante mejor de esa manera Y bueno, también espero que el vídeo esté a tiempo Hoy lo vais a tener seguro, ¿vale? Son las 4 y 20 Sabéis que tardo un montón en poder hacer estos vídeos por culpa de la cámara Yo creo que me puede dar tiempo, ¿vale? Pero si no me da tiempo, el vídeo no lo vais a tener a la hora Lo estaréis viendo mucho más tarde Probablemente a las 11 y media o a las 12 de la noche incluso Que entonces ya sería el día siguiente De verdad espero haberlo subido a tiempo Y si no he subido a tiempo, espero que me lo perdonéis Pero bueno, vamos a continuar con el capítulo Lo primero que tenemos que hacer es enseñarle corte a uno de nuestros Pokémon He mirado donde estaba el quita movimientos, ¿vale? Está en Ciudad Canal, la ciudad del sexto gimnasio Y obviamente no puedo quitarle golpe roca a Iker Que es lo que me gustaría hacer Y darle en su lugar corte Como no puedo hacer eso, ¿a quién le voy a dar corte? Se lo voy a dar a Mauro Que no me gustaría darle corte Pero es que no se lo puedo dar a Iker Porque los ataques de Iker son incambiables Le quitaría golpe roca, pero no puedo quitárselo porque es una MO Y entonces se lo voy a dar a Mauro No le puedo quitar recurrente porque me quedaría con dos ataques de tipo normal Y no es algo que quiera Y tampoco le quiero dar ataque rápido porque me da prioridad Pero juego facto y raid confuso son inquietables Porque son... Tiene 75 de precisión en vez de 85 Vale, en fin Que le voy a quitar ataque rápido Porque tengo ataque rápido en Penebórico Y en Mauro no lo utilizo tanto el ataque rápido Me jode porque prefiero ataque rápido a corte Pero bueno, al menos corte tiene un poco más de potencia, ¿no? Me jode perder la prioridad con Mauro Pero ya tengo prioridad con otro Pokémon Así que por ahora Yo creo que corte es lo mejor Es que no me gustaría enseñarle corte a nadie, obviamente Pero si tengo que quitar uno de todos los ataques que tengo Creo que tengo que quitar este ataque Alguno dirá Pero quita Pantalla Humo de Penebórico de Iker No les voy a quitar Pantalla Humo porque el Pantalla Humo me salvó el día El Noodlock En el capítulo anterior Es decir, necesito Pantalla Humo Además de que queda gracioso Que mi personaje, al ser un Namel Tenga dos Pokémon que utilizan Pantalla Humo Tarde o temprano tendré que quitar estos dos ataques Pero por ahora no Porque me pueden ser muy útiles Es decir, todas las hacks que tuve en el combate anterior Si me ocurre en otro momento Puede salvarme de nuevo el juego Aunque dudo que vuelva a tener esta hacks en ningún otro combate Porque es el combate con más hacks A favor que tuve de todas las series Porque sí que es verdad que en el World Wide Tuve algunos combates con muchas hacks De que darme muy poca vida Pero combates como por ejemplo el de Cheren Me acabaron matando un Pokémon Así que la hacks que entra por la que sale, ¿no? Pero en este combate de gimnasio No murió ningún Pokémon Y todo fue gracias al Pantalla Humo, la verdad Y a la hacks Vale, entramos aquí Nos tenemos que enfrentar a Ceres Y salvar al hombre de la tienda de bicis Y bueno, empezamos con un combate doble Espero que tengan un tipo débil a mí Aunque tengan un tipo fuerte Espero que al menos tengan un tipo débil a mí Un tipo contra el que me pueda hacer yo frente sin problemas Como puede ser el tipo Planta, por ejemplo O el tipo Bicho Podría estar bastante bien uno de esos dos tipos Para enfrentarse a mis Pokémon Sale un Tirogue, vale Tipo Lucha y un Gibble Es que da igual el tipo que sea Gibble Ya sea Tierra o Dragón Me va a joder Me jode más la Tierra que el Dragón Pero es que... Vale, tengo que hacerle un poco de focus a ese Gibble Y creo que le voy a hacer doble pantalla de Humo, sinceramente Sí que voy a pasar un poquito de Tirogue por ahora Refuerzo, no me jodas Refuerzo, para los que no sepáis Es un ataque que aumenta la potencia de los ataques de tu compañero Así que ahora es más importante Hacer que Gibble falle sus ataques Porque va a tener los ataques potenciados Gracias al refuerzo de su compañero Tirogue Esto puede ser un problema Espero que no tenga nada de tipo Tierra O... Porque si no me puedo reventar Es que me puedo reventar Nada de tipo Roca tampoco Por favor, hace tormenta de arena Vale, es un ataque de tipo Tierra Pero tampoco me jode tanto También va a fastidiar a Tirogue Así que bien Vale Voy a tirarle otra pantalla de Humo Y voy a tirarle un Asquas a Tirogue Creo que un Asquas de Iker podría acabar con él Acaba con él de sobra Vale, perfecto Y el pantalla de Humo debería hacer que Gibble falle su ataque Si me ataca Claro está Pero no voy a consumir el nivel 22 Cosa que la verdad viene bastante bien Y... ¡Falla el pantalla de Humo! Vale, pero al menos falla el placaje de Gibble Porque el pantalla de Humo no tiene 100% de precisión Pero si tiene 100% de precisión Ah, la tormenta de arena baja la precisión en esta generación ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Puede ser! Porque si no, no entiendo por qué falla el pantalla de Humo Vale, otro Tirogue En esta ocasión creo que voy a atacarle con... Con... Con Benevore y con Tirogue Y con... Eh... Iker voy a empezar a quitarle algo de vida a Gibble Que además le puedo quemar con Asquas Así que sería genial No le consigo quemar Bueno, no pasa nada Pero al menos acabo con uno de los Pokémon Con una de las partes Placaje que me quita poquito Menos mal que no tiene nada de tipo tierra Y ahora sí le voy a hacer Asquas Algunos se preguntarán por qué haces Asquas Y por qué no haces Rueda de Fuego en vez de Asquas Pues no le hago... Rueda de Fuego Porque probablemente tenga piel tosca Y no quiero recibir daño Porque mirad Seguro que tiene piel tosca Es que me la juego Ah, pues no No tiene piel tosca Vaya Bueno, en fin, da igual Vale, viene un Beigo Beigo Le voy a tirar el pantalla de Humo Primero... No Bueno, sí Le voy a tirar el pantalla de Humo Con Penebórico Y con... Eh... Y ahora creo que sí que lo voy a empezar a atacar con todo Tumba Rocas Y ataque rápido Fue el Tumba Rocas Me hace malicioso Que afecta a los dos Pero bueno, ya está acabado este Pokémon Así que perfecto Perfecto Acabamos con él Por cierto En el capítulo anterior Dije que... El único ataque Que podía... Que ningún ataque de tipo roca Físico Tenía 100% de precisión Y me equivoco En quinta generación Eh... Metieron Antiaéreo Que tiene 100% de precisión Y Romper Rocas No tiene 100% de precisión Tiene 90% de precisión ¿Vale? Así que fallo mío en ese aspecto Pero bueno Me acordé porque acabo de fallar un ataque de tipo roca ¿Vale? Y bueno Simplemente era eso lo que quería deciros También quiero contaros muchas cosas Sabéis que en el capítulo anterior hablé de la LCE En este capítulo también voy a hablar bastante de la LCE Porque ya está abierta Bueno La página ya va abierta Desde que se... Bueno Desde que empezó la página de la LCE Pero ya está abierta la segunda temporada De la LCE ¿Vale? Es decir Eh... La página de la LCE Se... Redistribuyen temporadas ¿No? Se dividen temporadas Y hasta ahora solo era visible la temporada ¿No hay objeto aquí? Ya lo pillé ¿Verdad? Y aquí tampoco hay objeto Vale Bueno eso Que solo está... Eh... Solo estaban abiertas La temporada 1 Porque ya la hicimos Y la Little Cup Que estuvieron abiertas Durante esas temporadas ¿No? Pero ya está abierta La parte de la temporada 2 De la LCE Ya se pueden ver Los primeros enfrentamientos De la LCE Que van a ser El 11 de septiembre Si no me equivoco Y ya sabemos Y ya sabemos Quien se va a enfrentar A quien en la primera jornada De la LCE Ya sabemos Todos los equipos Que vamos a estar Están casi todos Los logos De todos los equipos Y ya se puede votar Quien creéis Que va a ganar El primer enfrentamiento Eh... Bueno Se ven los enfrentamientos ¿No? Por ejemplo Yo me enfrento a Rayon La verdad es que es Creo que es el mejor combate De toda la primera jornada El mío contra Rayon Creo que es de los mejores combates Que hay en la primera jornada Y para mí No solo para mí Si yo no fuera Participante de ese combate Es decir Si yo no fuera Participante de ese combate Para mí también sería El combate más Más importante De la primera jornada Yo creo que es ese En el que yo me enfrento a Rayon Porque es el primer Yo creo que es el combate Más importante Porque uno Rayon y yo Controlamos bastante Yo creo Controlamos Dentro del nivel Que hay en la LCE Creo que somos Por lo menos De la media Tirando para arriba ¿Vale? De la media Si dividimos a la LCE En calidad Yo creo que Rayon y yo Estamos por encima De la media ¿Vale? Bueno Es que me suena Muy prepotente Esto que estoy diciendo Pero Es que yo creo Que es el combate Más importante Y no porque participe yo Porque hay muy buenos Combates en la primera jornada Pero para mí Sinceramente Yo creo que ese es El más emocionante Aunque yo no estuviese en él Es decir Si yo No me estuviera enfrentando A Rayon Y otra persona Se estuviera enfrentando A Rayon Yo que sé Pues por ejemplo Zen o White ¿Vale? Si o se estuviera Enfrentando mismamente Zen y White White no se enfrenta Porque creo que White Tiene descanso En la primera jornada Pero si hubiera Uno de esos enfrentamientos Claramente Se sería el mejor Enfrentamiento En la primera jornada O yo que sé No sé Hay mucha gente Pero yo creo que Sinceramente Ese combate El que tengo yo Contra Rayon Es el mejor De la primera jornada O el que más Va a dar de sí Pero También hay que decir Que no No votéis todavía Entrad en la página Mirad los combates Que hay en la primera jornada Para quitaros las dudas Y tal Pero no votéis todavía Porque los picks No están hechos Y claro También va a depender mucho La emoción Que pueden tener Los combates De los picks Es decir Así a simple vista Desde mi punto de vista Yo creo que el combate Más emocionante De la primera jornada Puede ser el mío Contra Rayon Pero También depende mucho De los picks Porque si ocurren Unos picks muy raros En los que yo por ejemplo Tengo desventaja contra él Contra sus Pokémon más fuertes O tengo Él tiene Pokémon Que me puedan hacer Contra mis Pokémon más fuertes O al revés Yo tengo Pokémon Que pueden hacer muy buen Contra sus Pokémon más fuertes Y está Muy desbalanceado ¿Cómo se dice? No desbalanceado Y tengo mucha ventaja Contra él O él mucha ventaja Contra mí Quizá el combate Pierde emoción Porque no va a estar Tan igualado Como podría estar Si tuviéramos otros picks Entonces claro No se sabe La emoción O no se puede hacer Una buena predicción De qué va a ocurrir En los combates Porque todavía no sabemos Qué Pokémon se van a enfrentar Contra qué Pokémon Sabemos Qué persona O qué entrenador Se van a enfrentar Contra qué entrenador Pero no qué Pokémon Y eso es muy importante Así que hasta que no estén los picks Yo os recomendaría Que no votéis Pero si habéis votado O queréis votar Votad sin problemas Porque se pueden quitar los votos Y después volver a votar En la quimiela ¿Vale? Tenéis hasta Hasta el domingo mismo Me parece Hasta una hora antes De los combates Hasta una hora antes Del 11 de septiembre Es decir hasta las 4 del 11 de septiembre Para quitar los votos Para votar y todo eso Así que no os preocupéis Que tenéis tiempo de sobra Los picks son a principios de septiembre Creo que es el 2 ¿Vale? Así que no hay problema alguno Podéis votar sin miedo ahora Que podéis quitar los votos después Cuando sepáis los picks De verdad Os recomiendo ver la LCE Yo estoy super hipeado Y espero que vosotros También lo estéis Aunque no seáis fans Super del competitivo Pero es que hay muy buenos youtubers Hay muy buenos entrenadores Y va a ser una gran LCE Así que bueno Nada Ya dejo de hablar de la LCE Pero es que estoy super hipeado Y seguramente alguna cosa más Contaré a lo largo de este vídeo Hemos llegado aquí Es el último enfrentamiento Tengo curados a mi equipo Tengo curados a mi equipo Perfecto Creo que voy a empezar de Iker Que lo he estado dejando un poco olvidado En este capítulo Aunque Mauro sí que no ha hecho nada En este capítulo Pero bueno Vamos a ver que nos cuenta este hombre ¿Qué quieres el equipo de la Axia? ¿Por qué se han llevado Nuestros Pokémon? ¿Qué pretenden? No lo sé tío Este Bunirio es tuyo ¿Por qué puedo pasar por aquí? Por delante de ella He pasado dos veces Y no me dice nada Pipi Me encanta Clefairy Es tan bueno Quizá me lo piqueo Como un Pokémon de Neo Lo dudo Lo dudo bastante Pero no sería una mala elección ¿Eh? ¿Querías algo? La verdad es que no sé Ni por qué pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? Como si fuera Como si lo fueras a conseguir Tranquila Tranquila Que yo no soy del equipo Plasma ¿Vale? Yo no soy del equipo Plasma Yo no quiero liberar a los Pokémon Lo único que quiero Pues es que me dejen avanzar En la historia Y si no vengo a salvar A este tipo Que se resguarda Detrás de las espaldas De Hostia Es que está Hostia Que estoy de espaldas El tipo Bueno, bueno No debe de pasar nada Tengo un puto lagarto De fuego aquí Si intento hacerme algo raro Pues le quemo Y ya está Dios Espero que no intente nada raro Eh, no Ahora en serio Eh, Makuita Pues yo sinceramente creo que Mauro hubiera sido mejor Para empezar contra Makuita Porque le puede quemar Makuita es un Pokémon Que... Que bueno Que tengo muy buena Muy buenos recuerdos De mis combates Contra Makuita En el Esmeralda El Makuita de Marcial Me acuerdo que siempre Capturaba un Zubat en la cueva Para... Para ir ahí con... 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 ¿Cómo se llama? Supersónico Para confundir al Makuita Y que no me matase Recuerdo que tenía Zubat al nivel 9 ¿Sabes? Y el Makuita estaba quizá al 18 O al 19 por ahí creo que estaba Así que imaginaos Eh, mis Zubats Pues eso Aguantaban dos tiro vitales Que tiene encima tiro vital Tío, es que es brutal Es que es el ataque característico Del... Del Pokémon de Marcial Creo que es el ataque característico De Makuita Yo creo No lo sé Es un ataque que nunca falla ¿Vale? Que nunca falla Y que siempre tiene Atacas después Porque tiene prioridad negativa Es como Remolino O como... Rugido Que tiene prioridad negativa Empujón Vaya Esperaba que siguiese con tiro vital La verdad Uf Que están... Cinco golpes ya ¿Cuánto huevos, tío? ¿Le confundí con Ray confuso? No lo sé Voy a cambiar de Pokémon De todas maneras Vamos con Iker de nuevo Está tan confuso Que sería así mismo Sí, le confundí bien Vamos con Golper Rock A ver cuando lo quitamos Le bajamos la defensa Perfecto ¡Qué insolente! Ahora verás, criatura Creo que lo dijo eso Vale Creo que es lo que dijo Vale, perfecto Iker va subiendo de nivel Perfecto ¡Himmon-chan! No puedo sacar a Mauro Me gusta... Uf Vamos con un pantalla de humo Parece Puño Bala Tiene vista a Linz Es verdad Es una de las habilidades De Himmon-chan Se me había olvidado Puño Bala de nuevo Si va con Puño Bala No me da ningún problema Quizá no tiene los puños elementales Todavía Persecución Vale, encima no puedo curar Vale No me ha hecho... ¡Hostia! Vamos con Rueda de Fuego Tiene Bahía Cidra encima Vamos con otro Rueda de Fuego No debería de matarme Vale, me lo cargo Perfecto ¿No ha sido crítico? ¿No ha sido crítico? Creí que si no era crítico No le mataba Vale, me he cargado a Ceres Uf, ha sido... Ha sido problemático Porque no podía matar a... Si no mataba a Himmon-chan Tenía que gastar mi última superpoción En Penemórico, ¿eh? Me queda una superpoción Y una poción Si no recuerdo mal ¿Cómo he perdido Perder contra un Mecletefe? En las imprudencias Sepan... Es verdad Huida ha perdido Yo creo Porque él tenía más velocidad que yo Y aunque yo hiciese el ataque Rápido él tenía el trapuño Y puño bala de prioridad Así que... Me hubiera ganado Vaya, no se ha expuesto difícil, ¿eh? Pero no importa Más terminar las investigaciones Sobre la estatua Y Venus ya ha canalizado La energía del Valle Eólico Así que aquí no nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder Ha estudiado la mitología Pokémon ¿Por qué me cuentas tu plan? Se nota que está derogada Tú eras antes... Era antes una cliente mía Por eso Sé que seguramente sigue En esos lugares En esos... En esos... Lugares en los que se... Bueno, consigue esa mercancía Dejó Dejó de ser cliente mío Porque la verdad Hizo una cosa muy mala Quería devolver Había comprado una vez más De lo que compró De lo que debía de comprar Y me lo quiso devolver Y yo como buen... Como buen... Eeeh... Pues obviamente Pues eso le toco los huevos No, en serio No estoy con los huevos A veces que vais... Yo por ejemplo Me pasó una vez Con unos cascos Que fui a comprar al campo ¿No? Compré unos cascos Pero hace mucho Hace más de un año ¿Sabes? Compré unos cascos En el campo Y se jodieron Se jodieron muy rápido Estaban... Estaban rotos Estaban básicamente rotos Y cuando voy a devolver Esos cascos Pues me dan En vez de devolverme Mi dinero Y que me lo pueda gastar Donde quiera Me lo iba a gastar En otros cascos Así allí Pero me dieron Un vale De estos regalos Que valía el dinero Que yo me había gastado Pero que lo Solo podía utilizar allí Es como Tío Me has dado un puto Producto que está roto No me vas a devolver Mi puto dinero Sino que Haces que me lo Gaste aquí Eres tonto Porque No voy a volver A comprarte nunca más Es que es básicamente eso A ver Obviamente No te van a devolver Tu dinero Eso es mucho mejor Para ellos Porque no gastan El dinero Es decir A ver Cambias el producto El producto Si yo estaba roto Entonces Ellos no pierden dinero Como si te devuelven el dinero Perderían el producto Y también el dinero Que te han dado Aunque el producto estuviera roto Y no lo deberían de tener allí Pero bueno De esa manera Hacen que Se aseguran de que Ese dinero Que ya han recibido Te lo vayas a gastar allí Que eso es A mi me jode A mi me jode A mi me tocan mucho los huevos Y entonces eso es lo que yo le hice a Ceres Y por eso Cambio de tal De nada ¿Vale? Y pues por eso estoy enfadado Yo con Ceres Joder Que con el poder De los Pokémon míticos Podrá reinar en Sino Sí, sí Pero está drogado Pero está arriba Vamos Te sugiero que no vuelvas A meterle las narices En nuestros asuntos Ten por seguro Que lo haré Sobre todo las narices Es la última vez Que te lo advertimos Eso Bueno En fin He recuperado mi Clefene Y todo Gracias a ti También has recuperado Tu Moniri Que es que Moniri no te gusta Moniri consigue una evolución Es esta generación Sabes Me dijeron que venían del espacio Y por eso debía dárselo Vienen de la luna Sí, bueno La luna Bueno Vienen de otro lugar Bueno La luna no es el espacio La verdad La luna es el satélite de la tierra Que está Para nosotros Tendríamos que pasar por el espacio Para llegar a la luna Pero la luna Sí, no es el espacio Aún no sé De dónde sacaron esa idea Desde luego Están en otra órbita Como tu Clefene Antes de que lo trajes Es obligado aquí Menos mal que ya has salido Muchísimas gracias por todo Ahora no puedo agradecértelo Como os he venido Probarlas Desde luego por mi tienda Bueno Se ha llevado también a Moniri Pero no había dicho Solo Clefene ¿Sabéis por qué Quiere que vaya a su tienda? Porque aquí hay cámaras de seguridad Puestas por el equipo galaxia Y no quiere que Que vea En la recompensa que me va a dar Me va a dar una recompensa Típica de Saturno A Venus Y a Ceres No, a Venus es una tortura A Ceres es una recompensa O algo así O a las reclutas galaxia Da igual Pero yo no quiero esa recompensa Por cierto Vamos a ir a la casa de Del tipo explorador Del topo ese No me acuerdo como se llama La verdad Abuelo explorador O algo así Casa del hombre topo ¡Eh! Hombre topo No me he equivocado tanto No No iban mal los tiros Que me da el quinto explorador Y os preguntaréis ¿Por qué quieres el quinto explorador? Uno, porque me encanta el subsuelo Eché muchas horas jugando con mis amigos En el subsuelo Cuando conseguí el perla Robando Eh, teníamos Tres bases Porque normalmente jugábamos Tres personas Casi todo el tiempo Y era Eh Aliándonos A por la base del otro A robarle la bandera A llevarles a la nuestra A poner trampas Para que no viniese A poner trampas Por el subsuelo Para Eh Impedir que llegasen rápido No sé Hacíamos ahí alianzas Había un Un hueco en el subsuelo ¿Vale? Déjame ver si puedo entrar Voy a Voy a entrar ¿Vale? Voy a entrar en el subsuelo Para que lo veáis Sí, sí Iniciarlo Total No tengo entendido Espero que no vaya lagueado ¡Oh! Está roco Hay filo Nada Déjame en paz Bueno aquí Básicamente lo quiero Porque quiero conseguir La piedra La piedra Fuego Se consiguen más cosas Como partes Por ejemplo Había por aquí Si no recuerdo mal Creo que era una de estas zonas Ay No me acuerdo bien Sé que había un pasadizo Que era muy Pero que muy estrecho ¿Vale? Era súper estrecho Y Y uno de nosotros No me acuerdo quién Tenía puesto ahí su base Y entonces El caso Es que estos Estos parientes Como veis son muy anchas ¿No? Pero hay lugares Que son muy estrechos ¿No? Entonces Teníamos puestos ahí Nuestra base Una de las bases Y para que no nos rebase Esa bandera La otra persona Nos poníamos uno En cada lado ¿No? En cada lado de la pared Para que no pudiera pasar Porque obviamente No puedes atravesar a las personas Y entonces molaba pila Molaba pila Porque nos pasábamos Ahí un montón de tiempo Me moló mucho de roza Por ejemplo Que pusieron Esto Un pasadizo de estos Se ponía uno aquí Y el otro se ponía aquí Y aquí en medio Estaba la base Y entonces la otra persona No podía entrar La verdad es que me lo pasé Muy bien en el subsuelo Tío Es que es brutal Y bueno Aquí consigues objetos Y tal Está muy bien Una pena que lo quitases Es una de esas cosas Que he quitado en Pokémon Y no sabes por qué lo quitan Gasté tanto tiempo en el subsuelo Me encantaba tío Pues eso Básicamente lo quiero Porque puedes conseguir objetos Como piedra fuego Y la verdad es que la piedra fuego Nos va a venir muy bien Por ejemplo Para evolucionar el mismo Bulpix ¿Sabes? Quería hablar de Ah Qué pena que se está acabando el capítulo Porque también quería hablar de Del anime de Pokémon Supongo que haré un vídeo Ha habido gente ya que me ha pedido Que haga vídeos sobre Que has perdido la liga Pero es que no quiero hacer un vídeo Haciendo simplemente una review Del capítulo 38 De X y Z Supongo que Tendré que pensar Alguna teoría Y así poderlo enlazar La verdad es que Manda huevos Que dos de las cosas Que he hecho De los Dos de los tres vídeos Más importantes del canal Que por cierto En los mejores momentos Del Last Lock Están a punto de meterse En el tercer vídeo Con más visitas del canal Y tengo muchas ganas De que Ese vídeo Sea de los más vistos Del canal Sinceramente Para que desmanque De una vez A las teorías Del anime de Pokémon Me Suena muy Tal Pero es que Me gusta mucho Me gusta mucho Esa recopilación La verdad En fin Eso Que Manda huevos Que los dos vídeos Más vistos de mi canal No tengan sentido Porque era solo Hablando de Ash Creo De que Ash ganaba No No, no, no Era el primero El vídeo con más visitas Del canal Y el El tercer vídeo Con más visitas Eran los dos Hablando de que Ash Podía ser campeón De Kalos Y me jode Que eso se vaya A la puta mierda Porque Ash Ha perdido La verdad es que Vale Se ha parado la grabación De la cámara Llegado de los 22 minutos Y más no iba a dar Así que Voy a ir despidiendo Por aquí Supongo que Si puedo Grabaré otro capítulo De seguido En cuanto pueda subir La imagen De la cámara Drive Y bueno Nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis dejar un like Un favorito es este Es uno de los dos Los favoritos Y un comentario Dejarme en los comentarios Si habéis llegado Hasta este momento Del vídeo Si tenéis mucho hype Por la LCE Poned simplemente LCE Hype Y poned si tenéis No hype O si tenéis hype Vale De que empieza la LCE Y la verdad es que Tengo muchísimas ganas Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Un favorito Si este es uno de mis favoritos Y un comentario Me encantará ver los comentarios Hasta el próximo vídeo Chao Que tengáis un buen viaje Chau Chau Chau